El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, dio a conocer que las pruebas de VIH que se dieron durante el mandato de Javier Duarte en centros de salud son falsas. Asimismo, informó que ya se tiene detectado el nombre de una de las empresas que participó en la venta de medicamentos falsos al gobierno veracruzano y al centro de cancerología. El día de hoy también se ha ya oficializado la información de que las pruebas de VIH-SIDA para mujeres embarazadas eran pruebas también falsificadas. Pero evidentemente había una cadena de complicidad y vuelvo a repetir, las empresas fueron creadas para comprar, para vender medicamentos al gobierno del estado durante el gobierno de Fidel Herrera.